Modesto Guerrero, ¿cómo estás Modesto? ¿Cómo les va? ¿Qué dice querido? ¿Cómo andas? Se aprovechan de mí porque estamos lejos. Efectivamente, yo sé que usted está acumulando puntos contra mí. Bueno, en realidad, bueno, empezamos contigo. Te explicó Marito que hemos cambiado alguna modalidad porque a partir de las 6 de la tarde este programa sigue solamente por AM y por FM conectamos con Radio Nacional Buenos Aires con el programa que conduce Roberto Caballero. Mañana es hoy. Queremos que los columnistas que adornan este programa estén en AM y FM. Así que por eso te agradecemos el asunto. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el petróleo en Libia? ¿Quién se queda con el petróleo? Si el petróleo supiera. Si el petróleo hablara, sí. Si el petróleo hablara, jamás habría aparecido. Ha causado tantas guerras y tantos conflictos. Y las que faltan, me parece. Sí, sí, un ingeniero, el que ideó el modelo OPEP, que luego se llamó OPEP, un ingeniero venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonso, alguna vez se le ocurrió decir que el petróleo era el excremento del diablo. Mira. Y la verdad se parece. Sí. Porque, ¿qué cosa? Yo no tengo la cantidad, pero hay un historiador norteamericano que hizo un libro de como de 1.200 páginas llamado La Historia del Petróleo. Ahora no tengo las cifras porque él la dice ahí. Hasta el momento en que publicaron ese libro eran más o menos 200 guerras y conflictos provocados por esa cosa. Es la gran civilización capitalista del siglo XX. La civilización capitalista del 18-19 fue alrededor del carbón y el tren, el carreril. Y la del siglo XX es esa falsa civilización porque civilización se presume o se asume como si fuera superación. Progreso. Progreso, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ese paradigma es una mentira porque si sobre el petróleo se hizo lo que se ha hecho durante el siglo XX, dos guerras mundiales y más de 60 guerras locales, la verdad que si eso es progreso mejor me quedo con los campesinos medievales. Claro, claro. Entonces ahora, bueno, se lo llevan, ya Sarkozy reclamó entre el 38 y el 40% del petróleo para Francia. Empieza la otra guerra. Empieza, claro. Claro, ya es la torta, es la torta. Pero ni siquiera, es típico, ¿no? Estos casos, no ha terminado todavía el conflicto. Claro. Está virtualmente derrotado, Gaddafi, pero la historia siempre es azarosa. O sea, ¿cómo saben ellos que no se van a levantar de las treinta y tantas tribus que están quietas, que no se han querido meter en problemas ahí adentro? ¿Cómo saben ellos que no va a haber una reacción? O que las fuerzas de Gaddafi, o que las fuerzas anti-Caddafi no se van a dividir y a caerse entre ellos en una triquiñuela propia de oposición sin programa genuino, y entonces eso facilita esas grietas. O sea, hay imponderables todavía cuando no has terminado de derrotar a uno de los factores en conflicto. Pues si no, que recuerden lo que pasó en Venezuela el 11 de abril. Claro. El 11 de abril, el gobierno fue derrotado con un golpe de Estado, y a las 47 horas, en solo 47 horas fue devuelta a toda la situación. Y bueno, a veces ocurren esas cosas. En todo caso, la última palabra se dice después de la penúltima palabra, no antes. Claro. ¿Vos sabés que estás aquí, José Pablo Feinman, va a participar en la Feria del Libro. Anoche, llenando con él, yo le recordaba, y me acordaba a raíz de esta situación, una declaración de él, una nota, cuando yo estaba en otra radio, en la radio del Grupo Vila Manzano, después de la primera, inmediatamente después de la primera invasión de Bush padre a Irak, yo lo llamé, e hicimos una nota, y le preguntaba por la posguerra, cómo veía él la posguerra, y me dijo, no hay posguerra. No hay posguerra, y ahí está, esto engancho con tu cuestión, no hay posguerra. La guerra sigue por otros medios, e inclusive la guerra en este momento sigue por los mismos medios. Claro, el escenario más probable para Libia, de manera distinta, porque nada se repite en la historia, pero el escenario más probable va a ser parecido al que tenemos en Afganistán y en Irak, donde la posguerra es esa, es una continuación de la guerra por otros medios. Más aún en Libia, porque en Libia no ocurrió lo de Irak, en Irak derrotaron a un ejército poderosísimo, de un millón de personas, y tomaron todo, y se armó ese aquelarre que es Irak. En Libia están intactas algunas fuerzas y muchas tribus, entonces no se sabe todavía. Además, en Libia hay un factor que es explosivo, volátil, que es la propia oposición. La oposición son tribus debajo de la túnica de cada tribu y clases sociales. Cuando vengan las compañías a apretar el torniquete de la explotación del petróleo, o sea, la explotación del ritmo de trabajo de los obreros del petróleo, y cuando las propias clases sociales altas de las tribus que por ahora están ganando la guerra y se han tomado Trípoli, comiencen a acumular los privilegios, los legales y los ilegales, los públicos y los secretos, la gente, como es normal, también bajo las túnicas de tribus, van a reclamar la razón por la cual se metieron detrás de una guerra y acompañaron ejércitos y acompañaron a la OTAN. O sea, van a tener problemas y esta historia pues no ha terminado acá. Lo cierto es que es una historia un poco que uno no puede verla en blanco y negro. Claro. Lo lamentable es que si uno no le pone varias rueditas a la cosa, la cosa no da un resultado claro, porque el gobierno de Gaddafi es corresponsable indirecto. del resultado del gobierno, de su propia caída. Porque ayer escuché con mucha atención tres veces y transcribí lo que pude del llamado que hizo por la televisión que todavía está transmitiendo para él, el llamado que hizo Gaddafi. Llama a qué? Uno, a armarse. Dos, a organizarse. Tres, a las tribus que resistan. Cuatro, que se vayan a la montaña y al final dice yo seguiré siendo la inspiración para todos ustedes. Hermano, ¿qué cambiaste? Primero, no organizaste la defensa cuando podías, cuando estabas en el gobierno. Dos, no armaste al pueblo cuando había que armarlo, antes de que vinieran a Trípoli. Tres, si tú crees que sigue siendo la inspiración después de 42 años de haber sido un gobierno dinástico, absolutamente familiar, con él en el centro para todos, sin un solo partido de oposición, de ningún tipo, ¿no? Pues yo no quiero que haya una oposición de derecha, pero por lo menos una oposición que refleje la opinión de otros sectores de la población. Tiene que haber. No había ningún movimiento parlamentario de diversidad. Y yo no creo tampoco que la democracia parlamentaria centroeuropea sea el único modelo de civilización política. Pero si tienen que haber expresiones políticas del modo que sea para que la vida civil tenga manifestación de sus intereses. Bueno, nada de eso hubo y ahora lo vas a reclamar. Ahora vas a reclamarle a la gente ármense y cómo se van a armar si la gente quiere acabar con el peligro de muerte que tiene encima. ¿Qué le vas a decir ahora? Organícense. Si están desorganizados por bandas de locos que han llegado a Trípoli de Benghazi matando todo lo que se mueva. Es muy difícil. O sea, ya no es posible. Es correcto lo que él llama, pero es un llamado en el vacío contra natura. Tardío y sobre todo, hermano, la historia no perdona. Es irresponsable. Cada fiel es irresponsable. Es como que una huelga de trabajadores tú organizes el fondo de huelga después que la huelga está casi derrotada. Modesto, ¿y vos qué pensás que puede pasar? Porque viste que este Consejo Nacional de Transición que se formó ahí en Trípoli llamó a elecciones generales en 20 meses. Sí, primero dijeron 8 meses, ahora dicen 20 meses porque la propia, los asesores europeos, los franceses, que son los que están armando todo el nuevo régimen o tratando, lo aconsejaron y le dijeron que no, eso apareció en Euronews, que no, que 8 meses es imposible y en 8 meses están echándose tiros todavía. Entonces, ellos van a tratar de hacer eso primero para darle un canal institucional a una situación de guerra. Ahora vamos a suponer que lo logren, vamos a suponer que lo logren, o sea, vamos a suponer a favor de ellos. Lo lograron, significa derrotar físicamente toda resistencia, vamos a suponer que lo lograron. Bueno, aún así, Libia, como dispositivo energético de Europa central, va a ser una bomba de tiempo porque Libia no está aislada de Medio Oriente. Medio Oriente, a no ser que estemos en presencia de lo que acaba de descubrir Walter Martínez o de develar Walter Martínez en Venezuela a través de su programa Dossier, donde contó el documento que ya está publicado por el New York Times, creo, o Washington Post, el documento donde, un documento de 102 páginas donde Estados Unidos o un grupo de la OTAN, más bien, con Estados Unidos a la cabeza, adelantaban, pronost... adelantaban, sí, prometían la invasión, la deposición de cinco gobiernos del Medio Oriente, que le son incómodos, gobiernos incluso amigos que le son incómodos porque son amigos pero no dóciles, que era el caso de Libia, era un gobierno socio, asociado, pero era independiente y eso pues no le gusta, es Siria, Siria es un gobierno, este muchacho se educó en Londres, es pro-europeo, es fundamentalmente un tipo despótico, dinástico, su gobierno es una herencia de su padre, es una dinastía, todo eso es correcto, son asociados, son socios de Israel para contener a los palestinos y a Líbano, todo eso es correcto, pero es un gobierno independiente y si algo no quiere un imperio es algo que algo se mueve en forma independiente. A ver, a ver cómo ligo esto con la situación de América, a mí me parece que mientras y uno podría decir desgraciadamente mientras sucede esto en los pueblos árabes, en esa zona del mundo, están como distraídos a ver, lo digo en borrador, están como distraídos de lo que pasa en América, que por un lado desde el punto de vista geopolítico puede ser hasta beneficioso para nosotros, así, es así. Son fuerzas concretas y son gobiernos concretos, son seres humanos con 24 horas cada uno, aunque ellos tienen muchos recursos, el Departamento de Estado ustedes saben tiene 104 oficinas, hay una oficina por país de América Latina y luego hay oficinas por regiones y zonas del mundo y hay algún país que quizás no merezca la atención de ellos, Luxemburgo no creo que tenga una oficina en el Departamento de Estado. En todo caso los bancos de Luxemburgo sí, pero no el país. Quizá, pero Venezuela tuvo oficina hasta 1958 y dejó de tener oficina hasta 1992. Ahí comenzaron, reabrieron la oficina venezolana. La primera oficina abierta en ese departamento que no se llamaba así es la de Paraguay. La segunda oficina es la de Argentina. La tercera fue la de México. Entonces, ellos no tienen el tiempo y los recursos intelectuales suficientes para atender a un mundo que tiene la crisis europea, el avance chino, la consolidación de los países del BRIC y una América Latina que no reposa en independizarse. Por eso en parte explica por qué UNASUR está consolidándose. Porque UNASUR está aprovechando una brecha. Fíjate que vi en CNN una cosa extraña o curiosa porque un reportaje completo esta mañana. Reportaje completo sobre el sucre y el alba. ¿Qué significa? Que ganó entidad el alba y el sucre como mecanismo de integración sin dólar. Y el reportaje era asociado a UNASUR. UNASUR ha ganado entidad porque va a negociar, va a transar mercancía sin dólar. Quiere decir que estamos en presencia de una brecha similar a las que ocurrieron cada vez que los imperios entraron en competencia o en guerra o en situaciones de crisis internas que tienen que ocuparse de ellos mismos, asegurar sus energías, petróleo y otras mercados y nos dejan a nosotros esos chancecitos que hay que aprovechar. A mí el temor que me da, el temor no, la cautela que me tomo en estos casos como periodista es la siguiente. América Latina por primera vez tiene 580 mil millones de dólares en superávit y en reservas. Jamás en 200 años tuvo acumulado esa cantidad. América del Sur sobre todo. La gran pregunta es si la vamos a invertir, si nuestros gobiernos van a usar esas reservas para desarrollar mercado interno, fortalecer nuestros estados, economía y sociedad de los de abajo para blindarnos. Porque si no, el tiempo, el tren solo pasa una vez. Cuando vuelve ya no es el mismo tren. Pero eso es lo que se estuvo hablando un poco ahora en la última reunión de la UNASUR. De la UNASUR, exactamente. Y además el Banco del Sur ha tenido un avance, por lo menos el Congreso argentino ha tenido un avance que ha sido significativo aunque no definitivo todavía. ¿Qué hizo? Y bueno, se aprobó por unanimidad la creación del Banco del Sur. Incluso la oposición. Claro, por unanimidad, que es mala pero no estúpida. Claro, claro. Porque imagínate a la sociedad rural y a, ¿cómo se llama la otra? La industrial. Sí, la Unión Industrial. La Unión Industrial y la AEA, Asociación de Empresarios Argentinos, de Sanos Petroleros, etcétera, diciendo, no, no queremos el Banco del Sur. ¿Cómo si es plata para que ellos, incluso para que ellos puedan? Bueno, ahí viene el, mi cautela viene ahí, que como estamos jugando por necesidad con amigos y enemigos en el mismo barco, el peligro es cuando se modifique la gobernabilidad. Todo esto tiene un punto límite que es la gobernabilidad. O sea, si en los próximos cinco años, si dentro de cinco años gobiernan la mitad de los que hoy gobiernan América del Sur y esos que gobiernen dentro de cinco años, ojalá no fueran más parecidos a Piñera y a Santos, entonces todo ese dinero será transado con las transnacionales y volveremos a repetir la historia de una América Latina que desperdició una oportunidad de oro, de oro. En realidad aquí confluye política internacional, política regional y política interna, ¿no? Porque es el momento de aquí a dos mil quince, digamos, estoy hablando desde y por nuestro país, por la Argentina, de consolidar el rumbo. De consolidar el rumbo. Dos mil quince, según el Instituto Electoral Latinoamericano, se desarrollan quince elecciones nacionales, de las cuales siete son en América del Sur. O sea, es un año clave. ¿Cómo? Se ve como que se está, o sea, se puede ver que se están consolidando estos gobiernos a diferencia de lo que es correcto. De hecho, los gobiernos opositores, como vos decís, a este tipo de modelos más progresistas, caso Piñera, Colombia y Chile, Colombia, pero el caso concreto de Chile entró en crisis. Entró en crisis. Exactamente. El que se consolida, que es lo que me preocupa, es el gobierno de Colombia. Colombia es el tercer, es la tercera economía, el tercer territorio del continente. Convengamos también, Modesto, que entre la inteligencia de Santos para manejar estos asuntos y la de Piñera, queda claro que la de Santos es superior. Es superior. Hay que reconocerlo, digamos. Una gran viveza, es un zorro para manejarse. Y lamentablemente, algunos amigos, yo lamenté en el alma, yo no sé llorar, pero lloré en el alma cuando vi a la heroína nacional argentina, Eve de Bonafini, abrazando a Santos. Sí, es una foto rara. Porque la verdad, no lo entiendo. Es irracional, un tipo que tiene las manos manchadas de sangre, Cristina está obligada a tener relaciones de Estado con él porque es jefa de Estado, tiene que tenerlas. Pero Eve de Bonafini no, hermano, Eve de Bonafini es una líder social de derechos humanos. Sí, de todas maneras, también es cierto que el abrazo es un símbolo que puede realmente a algunos como vos y a mí preocuparnos y darnos cosita, ¿no? pero no tiene peso institucional eso, digamos. Además, Eve también hace política. Sí, bueno, claro. Sí, sí, sí. No tiene peso institucional, es correcto, no decide nada. Afecta la conciencia o la mentalidad de quienes siguen esa historia y la ven ahí. Bueno, esa es la historia de hoy de América Latina. Jamás. En las últimas conferencias se me ocurrió un concepto para iniciar sobre América Latina las que he dado en universidades. en los próximos 50 o 100 años cuando tengan los investigadores sociales tengan que preguntarse qué es América Latina tendrán que volver 50 o 100 años a este punto de hoy de los últimos 10, 15 años y averiguar qué pasó porque jamás se modificaron tantas cosas a favor nuestro a favor de América Latina de su autonomía como los que hemos visto lo que hemos visto en los últimos 10 años más o menos. Lástima que para que el imperio no se dé cuenta tenga que masacrar pueblos de otro lado en la otra parte del mundo ¿no? En otras partes del mundo Eso me lastima ¿no? Bueno, un gran abrazo Igualmente Hasta la próxima Modesto Guerrero entonces nuestro analista internacional siempre dando una pequeña una minicátera ¿no? Una vez por semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!